El Paris Saint Germain sigue decepcionando en la UEFA Champions League, a años seguido y como se está haciendo costumbre, los parisinos no pasan de los octavos de final y quedan eliminados tempraneramente a manos del Bayern Múnich, el PSG que tenía que remontar el 1-0 de la ida cayó por 2 goles a 0 en el Allianz Arena, Chupo Motting y Genabry sellaron la clasificación bávara a los cuartos de final, con esta eliminación del PSG se confirma que se necesita más que dinero para ganar esta competición, el Paris Saint Germain ha logrado pasar de los octavos de final únicamente en dos ocasiones en las últimas 7 temporadas, las estrellas parisinas no pudieron esta vez sacar a su equipo de los apuros de la eliminación, el PSG no estuvo ni cerca en el marcador de lograr la remontada, Vitinha pudo haber marcado el gol del empate en la serie pero de Ligue el defensa del Bayern salvó en la línea, de esta manera Messi y Mbappé se han quedado con estas caras tras sufrir otra durísima eliminación en la Liga de Campeones, definitivamente la maldición de la Champions sigue para el PSG que a pesar de los millones y millones que invierte no logra romper el maleficio, lo más cerca que estuvieron de alcanzar la orejona fue en el 2020 cuando llegaron a la final y la perdieron justamente contra el Bayern, Thomas Tuchel el técnico alemán es el que más cerca estuvo de lograr lo que más ansían en París, ahora mismo el puesto de Galtier tambalea, el objetivo principal de los parisinos es la Champions y han quedado fuera de manera tempranera, ojo que Tuchel está sin equipo, sin Leonardo ex director deportivo y con campos en el club, pensar en la vuelta del alemán no es del todo descabellado, se presenta como una posibilidad ahora mismo.